y como está joshita como están mis papus estamos en la cuenta de mi brother murex él es de buenos aires argentina chicos un agradecimiento enorme a todos los que tuvieron en el directo de ayer y a todos los que donaron su granito de arena gracias alejandro ramírez ahí dos veces alejandro ramírez para alfredo garcía dos veces alfredo garcía daniel pablo hernández también gracias mi brother y otro para gonzález roberto carlos robertito carlos listo alfredo garcía danielito alejandro ramírez gracias gracias por los donativos y no me olvido de también de todos los que me escriben su saludito un saludo para el para randu el faquir para el faquir randu y para que para mi brother que hace son que hace son ahí está tu saludo listo listo palitas esto es lo que tiene su cuenta aquí no hay cuentas grandes ni cuentas chicas listo esto es todo lo que tiene lo que tiene que maxear más y ya saben los los personajes claves para subir las torres como johnny copacombat sonia casi que echa gente secreto rey en oscuro pero vamos viendo vamos viendo que están en baja fusión en personajes interesantes también pero le falta le falta un poco más de cariño le falta un poco más de cariño a esta cuentita más de maxear a ver si no tiene a los personajes al equis pues gasta monedas en personajes de plata te van a ayudar un un ya sabes un un test y un test y te vas y también tengo que moderar tengo que moderar en equipamientos equipamientos y está bien tiene la hoja de core y tiene el martillo de la ira al equis aquí también lo que le falta en las tarjetas claves los rompebloqueos tarjetas tarjetas que regeneren poder que den crítico como el casco de shaokan para regeneración de poder la tarjeta de airmac lo único que se ha comprado acá de la tienda de garrafacciones es devastador de sin fusión ya te ayuda un montón la voz de la cadena de moloch bueno yo hubiera preferido otra cosa más pero listo panitas tiene algunas buenas cartitas también de la torre link way y nos vamos para la pelea de shit listo panitas estamos con este equipo con con un lado la pasiva de con lo que les da crítico ahora a los defensores de la tierra le da una barbaridad en básicos no lo estoy llevando con personajes que drenen eso es lo malo pero sí que son unos asesinos a ver y mete ley y te va te vi tomate tomate dejame probar están débiles una barbaridad de críticos ya saben también que con el básico cuando releva a Liu Kang puños y amantes es una locura nos vamos para la siguiente pelea listo fieras estamos ante la vampireza no no voy a chupar el cuello mientras vamos a probar en si estoy más por por este rey y no aguantar si es que la bola es pese al ataque 2 y no así no se va a ver los rayos que encarcela y aquí también trae ahí un uy la había puesto los brazales de quailian porque congela y ahí me da un chance para regenerar para para quitar poder también chicos ahora sí nos vamos para la siguiente pelea listo chicos ya saben que con el especial attack 2 raiden de la película raiden movie pues se encarcela chicos pero ese encarcelamiento nos va a ayudar un montón para para quitarle un poco de poder y ahí si la garcamos pero los brazales de quailian congela y eso también te ayuda un huevereque que voy a decirle y toma de una no más que tal pasiva que tiene este lío más lo que le da el rey de movie vamos a quitarle vamos a hacer que se congele ya listo y ahí mantenemos presionado toma lo ralentizamos y para su casa chao si lo van a llevar es una buena propuesta a los brazales de quailian porque si bloquean hay un porcentaje de congelar y si lo congela tienes hay un momento para tener presionado la pantalla por eso que raiden pone su dedito de energía tú mantienes presionado a la pantalla y él va a hacer que regenere poder chicos pero también se vuelve vulnerable nos vamos para la siguiente pelea listo patitas ahí está con raiden este es muy buen raiden pero no le ha puesto ataques a puntos débiles ese rey de injustices con ataques a puntos débiles es una bestia no deja ir a la carne la carne y ahí sí vamos 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 bloquea me vamos bloquea me vamos congelate congelar igual vamos te vas vamos vamos a esperar vamos a entrar con raiden de nuevo que hace boludo calle vamos con la especial ataque dos una aguanta nada chicos no aguanta ni la broma vamos a esperar un equipo que aguante chicos bueno ya probamos lo que hace el dedito para que haga que se pare así y regenere quite poder también porque quita 30% a los oponentes y un 10% creo a los jefes de energía tienes que presionar un buen rato listo vamos a darle y no mejor chico no mejor no mejora la cosa por equipo de plata pero bloquea se vuelve vulnerable chicos vamos vamos la mande para la otra vamos vamos quería hacer su quería hacer su mejor pasiva dale congelate y ahí está mantenemos presionado con un dedo todo lo que podemos y encima ralentizamos como ven está ralentizada tú tienes que ponerte un objeto un objeto un equipamiento que te dé chance de hacer eso de regenerar porque si no te pones vulnerable te quedas vulnerable y te mandan a chupar gladiolos listo panitas hasta ahí todo re fácil espero que venga una cuenta más o menos potente para que vean todo todo lo que puede hacer este rey de listo fieras vamos a darle con tokio le damos con tokio congelate se fue para la otra vamos no hay brutality vamos liu listo ahora si lo siento liu presionamos y pum tomate la y para su casa listo chicos ya nos vamos para la última pelea gracias por tu cuenta murex y listo panas todo lo que podemos hacer con raiden movie también con la pasiva que da chicos uy no aguantan no aguantan ni un dope y todo lo que me gusta también que se pese al ataque 2 es imbloqueable pero el especial ataque 1 es como el rey de mk11 no es imbloqueable uy este kenshi si es muy bueno este kenshi vamos congelate congelate uy lo siento chicos no se suscriban no se suscriban pero tengo que revisar todas las cuentas así no sean grandes para todos es igual bueno chicos eso es todo por mi parte ya saben que me encuentran en instagram en facebook porque vendo cuenta tanto android como ios y también vendo personajes de diamantes pero para cuentas ios y todo el set completo de equipamiento de la torre de link way o de la torre de loto blanco si eres ios te puedes contactar conmigo o si no para la siguiente actualización pues viene johnny johnny movie johnny de la pelicula lo quieres Aleki pues me hablas por cualquiera de mis redes sociales si quieres todo el set completo de la torre action movie pues me hablas listo para cuentas androids solamente recarga de almas listo ahora si quieres unirte a una membresía pues te puedes unir a mi membresía yo sé que tiene buen gusto te puedes unir a mi membresía que somos más de 100 de 100 members listo y que te voy a dar pues el enlace y como te unes pues el enlace para unirte está debajo de la descripción de todos mis videos o si no te vas a la página principal y te vas donde dice unirte entras donde unirte no te va a morder el dedo querido y ahí vas a vas a encontrar todos los módulos silver dragon no te va a dar un diamante no te da vinculación pero te da revisión de cuentas te da el beneficio de estar en los grupos de whatsapp dos grupos de whatsapp de ayuda uno de videos andojones pasas también al sorteo de los 20 dólares cada 20 al sorteo de una cuentita para que tengas emojis para los directos eso es lo que te da silver dragon que cuesta la mitad menos de la mitad de un dólar mensual ahora si quieres un diamante por vinculación te puedes unir al dragón rojo que cuesta menos de un dólar mensual y que te da vinculación te puedes llevar a shade mk11 a raiden o si tienes una muy pero muy buena suerte a scorpion más 40 almas chicos si y listo ahora si quieres algo más potente y delicioso te puedes ir te puedes ir al módulo de ascenso a diamante y ahí te voy a dar vinculación a consola todo lo que tiene el dragón rojo más 5 días de 40 almas y ahora si quieres como ves ahí como ves ahí ahora si quieres algo más más ricolino te puedes unir a ascenso a dragón ese es un módulo más mamalón donde te puedo dar todo lo del dragón rojo pero por 29 días te va a estar llegando estas 40 almas que están acá ya sabes pasas a sorteo y todo ahora si quieres algo más perrón te puedes unir al dragón rojo pro y te da todo lo que tiene ascenso a dragón pero ahí si quieres te regalo una cuenta parmeada de una hora y media de la torre cualquiera de las dos torres bien sea la linkway o la torre de loto blanco pero si es que tú sabes un poco de magia tú sabes hey yo no enseño ojo eh te puedo dar los dos scripts de regalo aparte de todos los otros beneficios que tienes menos la cuenta ahí si tienes que decidir o la cuenta o los scripts si decides los scripts pues te doy y yo no enseño como digo si sabes lo utilizas si no sabes te doy una cuenta ya parmeada ahora si eso es todo por mi parte muy buena vibra si chao